¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rebusixi Como bien, podéis ver en pantalla, en el título del vídeo, en la miniatura, en todos lados Porque ayer, bueno, esto se anunció en el día de ayer, lo que pasa es que yo ayer estaba haciendo dulces navideños Que siempre nos juntamos una vez al año, pues siempre, pues, la familia y además toda la familia para hacer dulces navideños Y estuvimos, pues nada, todo el día ahí, pues, haciendo dulces, la verdad Y nada, muy bien, muy bien, entonces, bueno, tuve la mala suerte de que, en este caso, hicieron oficial No el trailer, sino anunciaron que se viene, en este caso, cuál va a ser el evento que se viene para Rebusixi En Navidad, dentro de bastante, bastante poco, como digo, no se sabe fecha oficial Supongo que estará por ahí filtrada, pero bueno, últimamente estoy viendo bastante, bastantes pocas filtraciones No por nada, sino porque no estoy atento a filtraciones Y nada, supongo que estará la fecha filtrada y demás Pero de momento yo no la sé, no la sé, porque no, no, no me he puesto a investigar, ¿no? Pero sí que es cierto que, como digo, ayer, mala suerte que estaba fuera de casa Anunciaron el evento que se viene para Navidades, vamos a ver el trailer, ¿vale? Es un evento que ya tuvimos en su vida, muchos de vosotros ya lo habréis visto Y ya lo conoceréis en cuanto habéis visto ya, pues eso, parte del vídeo Y nada, vamos a verlo, ¿vale? Vamos a verlo, ahora lo comentamos Y vimos un poquito de gameplay de lo que fue el evento, a ver si lo cambian o algo Me gustaría, pero bueno, ya sabemos cómo es Ubisoft, ¿no? Vamos allá Este es el evento Estate atento Me gusta Increíble, la verdad Bueno, a ver, este evento, no me acuerdo ni cómo se llama Y fíjate que lo tengo ahí esperando para que veáis un poquito de gameplay y demás Básicamente este evento, amigos y amigas, lo tuvimos ya, no sé si en las Navidades pasadas En Rainbow Six, creo que sí, incluso Es el mapa de Chalet, ¿vale? Y es básicamente un tomar la bandera Un tomar la bandera, en este caso de Navidad, con bolas de nieve Que la verdad que está bastante, bastante guay Pero bueno, al final es lo mismo de siempre Quiero decir, van a hacer un copia y pega Y como digo, lo van a volver a poner para estas Navidades Cosa que a mí no me gusta Como ya sabéis, y como siempre digo, al final Este tipo de cosas no me gusta para nada Por el hecho de que, joder, que te cuesta hacer un nuevo evento Y no repetir el evento que tuvimos el año pasado Cosa que, obviamente, a la gente Pues yo creo que no le tiene que gustar Porque ya lo hemos jugado Queremos algo nuevo, queremos algo diferente, ¿no? Pero bueno, es lo que hay Puede que haya suficiente nivel afuera Para no olvidar lo que dije ¿Cómo? La verdad que la traducción No sé Ah, no Puede que haya suficiente nivel afuera Para no Olvida lo que dije Bueno, increíble Bueno, básicamente Este evento, amigos, como bien estáis viendo aquí Se llama Snowball Efectivamente Esto salió el día ¡11 meses! Efectivamente Las Navidades del año pasado Tuvo 11 meses, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Fíjate mi cara Bueno, mi cara Ahí la tenéis, ¿no? Qué auténtica barbaridad De chaval tan pringado, ¿no? Bueno, básicamente es eso, ¿no? Es un evento Que se llama Snowball En el mapa de Chalet Donde, bueno Nos han hecho un rinconcito Para jugar como perros Aislados Es un capturar la bandera Con habilidades Como bien estáis viendo aquí ¿Vale? Con potencia de alcance Y demás Soy malísimo, ¿vale? Increíble Y nada Habían bastante, bastantes cosas guapas A ver, era A ver, sinceramente Era un evento Bien Estaba guapo Estaba guapo, la verdad Yo me lo pasaba bien jugándolo Pero sí que es cierto Que es lo que os digo Es al final lo mismo A mí se me hace ya repetitivo No sé si a vosotros Os pasa lo mismo Pero a mí, pues obviamente Ya se me hace repetitivo Tener el mismo evento Básicamente, como digo Consiste el evento En capturar la bandera Normal y corriente La cosa es En este caso Un equipo El otro equipo enemigo Tiene que capturar la bandera En este caso enemiga Y llevarla a su base Si llega a su base Suman un punto Si no, pues obviamente No suman nada Y ya está ¿Vale? Es tan simple como eso ¿Vale? El tema de matar No cuenta nada Simplemente tiene que capturar la bandera Y en este caso Defender la tuya Es tan simple como eso ¿No? Así que nada Realmente es este el evento Que vamos a tener también Este año En Rebo 6 Repito No me gusta Que en este caso Sea el mismo Ojalá que no Ojalá cambien algo Ojalá Aunque sea el mismo Pues lo hagan con diferente dinámica O lo hagan con diferente temática O directamente cambien Lo que es el objetivo Del propio evento Sino que pongan otra cosa Y nada Ojalá Ojalá Cosa que no creo que vayan a hacer Porque ya sabemos como es Ubisoft Y nada Es lo que hay ¿Vale? Así que nada Lo quería traer al canal Obviamente para traer la información Sé que este vídeo Pues no lo va a ver mucha gente Porque ya habréis visto esta información Por otros canales Etcétera Etcétera Pero igualmente Quería traerla como segundo vídeo del día Para que tengáis en este caso La información dicha en mi canal Que de momento Como digo No sabemos cuándo vendrá No sabemos la fecha No sabemos absolutamente nada Pero sí sabemos en este caso Que vendrá Este evento Dentro de bastante Bastante poquito Como evento navideño De Rainbow Six Así que nada Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo El like Suscripción Se agradece No tiene mucho más Es un evento muy sencillo Y los más sencillos que hay Y nada Dejadme aquí abajo en los comentarios Que os parece eso Que al final Ubisoft Repita tanto Un evento y demás Tipo No sé Un copo y ahí pega Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Y si lo habéis jugado Por cierto Si habéis jugado este evento También dejadme abajo en los comentarios Y dejadme un like Si os gusta o no Así que nada Espero que os haya molado muchísimo el vídeo Como digo Un like Una suscripción Se agradece Y nos vemos en la próxima Vale Nos vemos gente Chao Chao Adiós